Televisa presenta Un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad el dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes 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 María 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 Mercedes María ¿Qué te llamas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A desgracia! ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¡No te llores el nacimiento y la garota! ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? Muriendo. Mira, mi amor, es posible que si me duermo no me despierte en un buen rato. ¿Quieres que descanse, no? Pues es mejor que me llames después de que haya dormido. Está bien. Entonces mejor te comunicas tú conmigo cuando te despiertes. Eso es. Yo te llamaré. Hasta más tarde. Tengo que darme prisa. Debo salir inmediatamente. Sí, señora Filogonia. Enseguida le aviso al joven Jorge Luis. ¿A dónde vas, Berenice? Acaban de llamar de parte de la señora María Mercedes para avisarle al joven Jorge Luis que el papá de ella se está muriendo. ¿Qué? Que voy a avisarle al joven Jorge. Mejor. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.